Música Colibrí y la lluvia Una historia basada en la cultura Nazca Está seca la tierra, se ve viento al monte No se ve ni una nube en el horizonte En el pasto agotado se mueren las flores Colibrí no haya néctar para sus pichones Ven, lluvia, ven, ven Dime, Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed La diosa responde, vuela hacia el mar Adiós mis pichones, ya vuelve, mamá Ven, lluvia, ven, ven Sale una horca del profundo mar Con agua dulce una vasija llenará Colibrí con el agua vuela hacia su hogar Sin saber que la sigue una nube del mar Ven, lluvia, ven, ven Por fin la mamá llega hasta el nido Donde agonizan sus pichoncitos No le quedan fuerzas para levantar La vasija de barro que ha traído del mar Ven, lluvia, ven, ven Un anciano labriego quiere ayudar Más le atiembla la mano y derrama el agua Colibrí agotada muerta de ser Su cabecita deja caer Ven, lluvia, ven, ven En ese instante la nube del mar Llena de agua empieza a llorar Bebe la tierra, se abren las flores Bebe la madre y sus pichones Ven, lluvia, ven, ven, ven Ven, lluvia, ven, ven Y aquí, donde ahora está Perú, estaba la cultura Nazca Que es uno de los pueblos precolombinos de América Hola niños y niñas del Cuarto Básico ¿Cómo están? Tanto tiempo que no nos hemos visto Es un agrado poder saludarlos y saludarlas Después de estas semanas Y que por fin podamos comenzar hoy El trabajo de nuestra asignatura de Artes Visuales Como pudieron observar Comenzamos con la presentación De un video musical Sobre la cultura Nazca Que es una de las culturas precolombinas Que existían en Latinoamérica Antes de la llegada de los españoles Y que, tal como dice el video Se encontraba en lo que actualmente es Perú Se preguntarán quizás entonces ¿Por qué comenzamos con este video? Porque esta canción nos va a introducir Con la temática que vamos a comenzar A tratar el día de hoy Y de la cual se va a basar nuestro proyecto Para la asignatura Pero antes de comentarles Qué es lo que vamos a hacer Y empezar a hablar más Sobre el proyecto de Artes Visuales Quiero tomarme un minutito Para saludarlos y para saludarlas Espero se encuentren todos y todas Muy bien en sus casas Con sus familias Que se estén cuidando mucho Y estén aprovechando este tiempo Para conectarse con ustedes Para crear, divertirse, descansar Y también para hacer las actividades Que con mucho cariño y mucho amor Les estamos enviando sus profesoras Y sus profesores de la escuela Así que ya con este saludo cariñoso y amoroso Vamos a dar comienzo A nuestro primer proyecto de Artes Visuales Así que mucha atención Oídos bien abiertos Ojos bien grandes Para poder comenzar a trabajar Tal como les comentaba Este proyecto tiene que ver Con las culturas prehispánicas ¿Cierto? Con los pueblos que existían En nuestro país Antes de la llegada de los españoles A este territorio Pudimos observar ese video Que es de un programa Que transmitían anteriormente Que se llamaba Tickity Clip Se los recomiendo Porque está súper entretenido Además podemos aprender A través de la observación Y la contemplación de la música Más abajo les voy a dejar El enlace del canal de Youtube Para que puedan ver ese video Y otros más que les puedan parecer interesantes ¿Por qué es importante Creen ustedes Trabajar, conocer y comprender Las diferentes culturas Y los diferentes pueblos originarios? Ahora nos vamos a introducir A el trabajo con dos pueblos originarios De nuestro país Y más específicamente De dos pueblos que habitaron El territorio en el cual nosotros Ahora vivimos Que es el archipiélago de Chiloé Es muy importante poder conocer Sobre estas culturas Su manera de vivir Cómo se relacionaban con la naturaleza Cuál era su alimentación De qué forma vivían Cómo se organizaban Esto tiene muchas relevancias Para el día de hoy Primero hace mantener viva La tradición y la memoria Que son dos elementos muy importantes También nos va a dar un sentido De pertenencia y de identidad Nos ayuda a comprender De dónde venimos Y nos va a ayudar también A relacionar muchas de las costumbres Que hay en la actualidad Y que se han mantenido O se han transformado A lo largo de los años Es muy importante Como les dije Mantener viva la memoria Y estar en constante aprendizaje Sobre nuestros ancestros Sobre nuestra propia historia Así también nos podremos conocer A nosotros mismos Y a nosotras mismas Y entender un poco El entorno que nos rodea Además de lo anterior Podremos observar La riqueza cultural Que existe en nuestro país Y en nuestro archipiélago Que son sin duda Elementos muy interesantes Y necesarios de aprender Como les adelanté Este proyecto que vamos a trabajar Va a basarse En el aprendizaje Y conocimiento De dos pueblos originarios Que vivían antiguamente Acá en el archipiélago de Chiloé Uno que ya no está El día de hoy Que se ha ido mezclando Con el tiempo Y otro Que sí Lo podemos encontrar todavía Y muy vivas Sus tradiciones Y su cultura Me refiero Al pueblo originario De los Chonos Y al pueblo originario De los Huilliches ¿Los habían oído hablar? Yo creo que sí, ¿cierto? Y quizás ya los vieron En el colegio En el liceo, perdón En sus clases De historia y geografía Quizás también Han podido pasear Aquí por esta isla Y poder ver Algunos de los monumentos Y algunos de los vestigios Arqueológicos De estos pueblos O quizás En el caso de los Huilliches Ustedes mismos O algunos de sus familiares O amigos Tienen raíces De este propio pueblo Y pueden conocer Un poquito más Sobre estas tradiciones Yo voy a comenzar Este video Contándoles Algunas cosas Bien cortitas Sobre estos dos pueblos Porque la idea Es que ustedes también Puedan investigar Sobre ellos En sus casas También pueden Conversar con sus familias De seguro Ellos tienen algo Que comentarles Y algo que aportarles En este aprendizaje Primero Vamos a comenzar A hablar de Los Chonos Este es un pueblo Originario Del extremo sur De nuestro país Se ubicaban Desde El canal Del Chacao Hasta el Golfo de Penas Es decir En la región Undécima O región de Aysén Y ¿Cuál era su característica Más importante? Que este pueblo Era un pueblo Nómada ¿Qué quiere decir Que sea un pueblo Nómada? ¿Saben? Quiere decir Que no se asentaron En un lugar fijo Para construir Sus casas Sus cultivos Etcétera Sino que era un pueblo Que iba viajando A través de Los canales Australes Ustedes Ustedes se preguntarán Entonces ¿Cómo era que Recorrían estos canales Tan fríos? Bueno Los Chonos Construían Dalcas ¿Han oído hablar De las Dalcas? Las Dalcas Son una Construcción Hecha por Una canoa Es una canoa Que está hecha Con tres Troncos Tres tablas Y que está también Amarrada Con fibras naturales Las Dalcas Son un instrumento Muy importante Para los Chonos Porque no solamente Simbolizan La manera que ellos Tienen para Recorrer Y viajar Sino que la Dalca Se constituía Como la casa O como el hogar Y eso es súper importante Para este proyecto Porque De ahí es donde Vamos a comenzar A trabajar Entonces Como les estaba contando Los Chonos Son muy Muy Importantes Y se caracterizan Por ser este pueblo Nómada que vivía Recorriendo los canales Australes Sobre sus Dalcas A veces también Se bajaban De las Dalcas Y construían Sus pequeñas casas Que desarmaban Rápidamente Porque eran un pueblo Que era nómada Como ya les estaba comentando Vivían Y se agrupaban En familias En estas Dalcas Las mujeres Se encargaban De mariscar Y remar Las Dalcas Y los hombres adultos Se encargaban De cazar lobos Se alimentaban De los mariscos Pescados Y también De carne De lobo Al mismo tiempo Utilizaban El aceite Que podían sacar De los lobos Y la piel De los lobos marinos Para construir Y para fabricar Algunas ropas Y también Para así poder Calefaccionarse Es muy interesante ¿Han visitado Alguna vez El conchal De Tentén? En la playa De Tentén Sí, donde está la puntilla Ese es un sitio Arqueológico De la cultura Chona ¿Qué significa eso? Allá encontraron Muchos vestigios Encontraron Algunas herramientas Que ellos utilizaban Muchas conchitas De los moluscos Que comían Porque no las tiraban Al mar Tenían una tradición De no poder tirar Las conchas De nuevo al mar Entonces las iban acumulando En estos conchales También encontraron Partes del cuerpo De algunos chonos Como huesitos U otros Otros vestigios Arqueológicos De ellos Yo me imagino Ustedes conocen La playa de Tentén Así que la próxima vez Que vayan A la puntilla Observen bien Esas esculturas Que tienen esta forma Así Que simbolizan Las dalkas Que utilizaban Los chomos Es muy interesante Los invito a que Ojalá puedan seguir Averiguando Más detalles Sobre esta hermosa cultura Además ellos tenían Un idioma Particular Que podíamos asociar A las lenguas Del pueblo kaweshkar Que vivía Mucho más al sur Todavía En la Tierra del Fuego Ahora Vamos a conversar Un poquito Sobre la cultura Y el pueblo huilliche ¿Les suena? Yo creo que sí Tenemos una cercanía Muy grande Porque a diferencia Del pueblo chono La cultura huilliche Sigue presente Y viva Hasta el día de hoy Con sus tradiciones Y su cultura Podríamos preguntarnos ¿De dónde viene? Bueno Huilliche Significa Gente del sur Y son la rama Más austral Del pueblo Que conocemos Como pueblo mapuche Están los picunches Están los araucanos Y están los huilliches Que se asentaron En la parte más austral Desde Valdivia Y de a poco Fueron desplazándose Desplazándose Perdón Hacia el sur Hasta ocupar El territorio Acá del archipiélago De Chiloé Como es un pueblo Que se origina Desde este origen De los mapuches Tiene muchas tradiciones Que comparten Al mismo tiempo También tiene un idioma Que es muy parecido No es el mismo mapudungún Sino que toma esta raíz Y la convierte Y genera otro dialecto Los huilliches Al igual que los mapuches Construían una especie de ruca Que utilizaban con paja Y con también con palitos Y cubrían con hojas Aquí vivía la familia huilliche Al contrario del pueblo chono Que eran nómadas Los huilliches Y las huilliches Eran un pueblo sedentario ¿Qué quiere decir esto? Que no andaba viajando De un lado para otro Sino que se asentaba En un solo lugar Donde construían sus casas Y este asentamiento En un lugar específico De la tierra Les permitió desarrollar La agricultura Con la cual conseguían El alimento Y también les servía Como actividad económica ¿Qué plantaban Y cosechaban Los huilliches? Sobre todo las papas Y el poroto Esa era la base De su alimentación Aunque también Se relacionaron Con los chonos Y aprendieron también A mariscar Y a pescar Utilizando los recursos Del lugar Donde ellos vivían Es una cultura Muy interesante Y como les dije Presente hasta el día de hoy Así que tenemos Mucha información En la descripción En la descripción del video También les voy a dejar Un link De un video Que es muy interesante Sobre un niño huilliche ¿Ya? Ahora Haciendo este resumen A grandes rasgos Sobre estas dos culturas Les voy a contar Qué es lo que vamos a realizar En este proyecto Que tiene dos partes La primera Es la creación De un mapa Y la segunda parte Es la creación De una escultura La próxima clase Que es la próxima semana Vamos a trabajar En la confección De nuestro mapa Es muy importante Poder visualizar Y poder ubicar Tanto a chonos Como a huilliches Dentro del territorio Del archipiélago De Chiloé Para la confección De este mapa Les voy a pedir Algunos materiales Van a tener Toda la semana Para poder buscarlos Y espero Utilicen cosas Que tengan En sus casas Y que no se compliquen Así que les voy a contar Cuáles son En primer lugar Necesitamos Una hoja blanca En este caso Tengo aquí Una hoja de bloc Si tienen una hoja de bloc Excelente Si no tienen hoja de bloc Pueden utilizar Cualquier hoja blanca Por ejemplo La que ocupamos Para poner en la impresora Y si no También podrían utilizar Una hoja de cuaderno Lo que tengan al alcance Y que no nos compliquemos Entonces Hoja Tenemos por acá Estos dos compañeros Inseparables Que ustedes conocen Muy bien El lápiz grafito Y la goma de borrar Es muy importante Dibujemos En primer lugar Con el lápiz grafito Porque vamos a hacer Un ejercicio De observación Del mapa Por lo tanto Quizás Nos podemos equivocar O no nos va a gustar Como nos está quedando El lápiz grafito Y la goma Nos van a permitir Borrar esa parte Y hacerla de nuevo Sin complicaciones Así que lápiz grafito Y goma Y por último Tenemos acá Lápices de colores Yo tengo para mostrarles Como ejemplo Estos lápices pasteles De hermosos tonos Pero ustedes pueden Utilizar Los que tengan en casa Como lápices de palo Lápices cera Algún lápiz plumón También nos va a servir Así que Vayan juntando Esta semana Los materiales Para realizar el mapa La próxima semana Y por último Además de esto Van a necesitar Una imagen O un recorte De revista O una imagen De un mapa Que tengan Que se vea Y se observe La forma Del archipiélago Porque como les dije Vamos a hacer Un ejercicio De observación Y vamos a copiar La forma del archipiélago En nuestro mapa Pueden utilizarlo Desde internet Desde un celular Y si tienen Quizás un mapa Alguna guía turística También nos va a servir Así que Busquen esa imagen Para que les sirva Como guía No se asusten Ni piensen Que van a tener Que hacerlo igual Obvio que no Vamos a hacerlo Lo mejor posible ¿Cierto? Como les dije Es muy importante La observación La cual nos va a servir Además Fortalecer el manejo De las técnicas Gráficas De dibujo Y de coloreado ¿Ya? Entonces Teniendo en claro Los materiales Para la próxima semana Les adelanto también Que luego de la creación Del mapa Vamos a hacer una escultura Pero todavía No voy a decirles Mucho más Para dejar ahí El misterio Para que se motiven Con esta actividad Luego les daré Los materiales Que necesitan Para eso La próxima semana Así que Por mientras Solo vamos a buscar Lo que corresponde A la creación De nuestro mapa Además de eso Les recomiendo Que puedan buscar Información Sobre los chonos Y sobre los williches Si hay alguno de ellos Que les llamó más la atención Pueden ver videos O pueden leer Sobre ellos Y que vayan Anotando las cosas Que les parezcan Más interesantes Porque nos van A servir después Para la creación De nuestra escultura Espero que les haya gustado Mucho la actividad Como les conté Les voy a dejar En la descripción Algunos links O direcciones De internet Para que puedan ver Más videos De Tikitiklip Para que puedan ver El video de Joel Un niño williche Que vive aquí En Molulco En el archipiélago De Chiloé Y algunos otros materiales Que les puedan servir Para esto Yo me despido Ahora Voy a seguir trabajando Les dejo Un beso Y un abrazo Muy, muy, muy grande Y reitero Que estoy muy contenta De que nos volvamos A encontrar Un besito Chao